La Fundación Esportiva Grama Infórmate en las oficinas del Nou Camp Municipal, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, enviando un email a info.fegrama.cat o en el teléfono 93 007 1466. Este verano, disfruta del fútbol con el campus de la Fundación Esportiva Grama.